Daniel Argañarás, directivo de la Federación de Escuelas de Samba, dijo puede ser que el domingo no haya carnaval y agregó que se accedió a las sugerencias de las autoridades del Ministerio del Interior. El carnaval sale, nosotros queremos hacer la salvedad de que FEDESA y la Intendencia van a estar presentes como en el carnaval samba los días sábado y el día lunes, es el carnaval de FEDESA y el día domingo es el que estaba en cuestión. Nosotros habíamos planteado conjuntamente con el Intendente la posibilidad de Escuelas Samba, de algunas baterías, de posibilidad de otros eventos y de la posibilidad del trío eléctrico, lo cual fue desechado por el Ministerio del Interior, a través de la policía, de los bomberos, de la salud también, consideran que no es seguro que la gente se va a meter en el carnaval, la gente va a saltar las bases, va a bailar y corre riesgo en su integridad física, por lo tanto no permite que salga el carnaval con trío eléctrico, por lo tanto no sé realmente qué va a pasar, ahora vamos a analizarlo nuevamente y en la noche tendremos otros análisis, pero cabe la posibilidad de que el día domingo no haya carnaval en Artigas. Nosotros queríamos, la Intendencia quería, pero acatamos las ordenanzas y las leyes y si la seguridad dice que no es viable, no se hará, pero no porque Fedeza no quiera, nosotros vemos también y vemos un espejo que es la fiesta de la primavera en Dolores, donde hay miles y miles de personas y sale hace 55 años que hay un carnaval en Dolores, donde son 25 cuadras y donde pasan de mañana y tanto de tarde, con una gran fiesta popular, el carnaval de Melo, el carnaval de la Pedrera, que yo mostré fotos en el día de hoy para que se reflejen también en eso. Bueno, parece que las reglamentaciones se cumplen en un lado y en otro no, nosotros acá acatamos, nos hacen cumplir la reglamentación, no hay seguridad, por lo tanto el carnaval el día domingo corre riesgo de que no se haga carnaval en Artigas el domingo debido a la sugerencia de la seguridad del Ministerio del Interior que no permite el trío eléctrico. ¿Tampoco se achica la avenida? Tampoco se achica la avenida, Bomberos no considera que es inviable, el año pasado sí se pudo, no pasó absolutamente nada, era viable, y bueno, Bomberos ahora plantea que no, y bueno, nosotros les hacemos caso porque nosotros no estamos por encima de la ley ni encima de las instituciones, simplemente queremos cada vez mejorar nuestro carnaval, pero plantean que no, y bueno, accedemos y no hay sillas VIP, no hay contacto y la interacción del turista con el vecino, con el artista, con la gente que viene, esa silla se va a sacar por la seguridad, y bueno, creo que hemos perdido en alguna cosa los turistas, los artiguenses, algunos aspectos lindos del carnaval por ciertas reglamentaciones que se hacen cumplir en algunos lados, en otros no, y me parece que se miden con diferentes reglas al carnaval de Artigas que en otros lugares, y lo mismo que en Artigas, hay lugares, por ejemplo, que no tienen extintores, que no tienen habilitación de bomberos, que tienen carencia de agua potable, carencia de una cantidad de cosas, y se expiden, por ejemplo, alimentos, y ahora a nosotros, a lo que es el carnaval por tres días, le están exigiendo una cantidad de cosas que realmente hacen cuesta arriba que salga un carnaval decoroso y lindo como el que pretendemos.